Ellas son las celebridades que ponen las manos al fuego por Luis de Llano. A pesar de que Luis de Llano está en el ojo del huracán, luego de que Sasha reveló recientemente que abusó de ella, no todas las famosas reprochan la conducta del productor, sino hasta lo apoyan abiertamente para sorpresa de lo que pudiera pensar la mayoría. Una de las que ha salido en defensa de Luis de Llano es la cantante y actriz Stephanie Salas, misma que a la fecha se siente muy comprometida con el productor tras lanzar su carrera como cantante. Mostrándose muy agradecida con de Llano, la intérprete de Ave María, dijo que no opinaría sobre el tema pues no le correspondía. Otra que salió en defensa de Luis de Llano es la exmodelo y esposa de Benibarra, Selena del Villar, la cual es sobrina política del productor al estar casada con el timbiriche. Reconociendo que el tema toca a la familia, la famosa dijo que era muy difícil hablar sobre el tema, ya que ellos quieren y respetan mucho a lo hoy señalado. Sin dejar dudas al respecto, la actriz Mayra Rojas, en entrevista para Ventaneando, defendió a Luis de Llano, exaltó su talento y profesionalismo y cuestionó a las familias de las menores que pretenden ser artistas y las abandonan a su suerte. Reconociendo que sigue muy agradecida con Luis de Llano por haberle dado su primer trabajo en la televisión, Mayra Rojas todavía afirmó que el productor siempre fue alguien intachable con ella y con su hermana Lorena, por lo que dudaba que las acusaciones que pesan en su contra en realidad sean verdaderas. Más firme y convencida se mostró la actriz Cinthia Clipo al salir en defensa de Luis de Llano al decir que él era un encanto y siempre estuvo enamorada del productor, admitiendo que hasta le ayudó a pagar sus gastos personales y hasta su renta. La actriz se mostró muy agradecida y se lamentó que dicha amistad nunca pasara a un noviazgo formal. Idealizando su figura paternal y protectora, Clipo no tuvo reparos en afirmar que varias veces se le declaró a Luis de Llano, pero para su mala suerte nunca le hizo caso más allá de una amistad. Asimismo, la actriz confirmó que el productor sí anduvo con la ex Timbiriche y lo defendió al decir que siempre la trató bien y con cariño. Una más que se vio a favor de Luis de Llano fue la cantante Yuri, misma que prefirió mantenerse neutral. A decir de la jarocha, ella no es jueza para dar su opinión sobre nadie y saliéndose por la tangente, tampoco condenó abiertamente al productor, a pesar de que otros famosos sí lo han hecho. De igual manera, la presentadora Andrea Legarreta recordó que el productor fue quien le dio la oportunidad de iniciar su carrera y nunca atravesó una experiencia desagradable con él. Por otro lado, la también actriz dijo que al final esa historia la conocen solo ellos dos, por lo que prefirió no opinar al respecto. Por último, otra que le debe su carrera a Luis de Llano al haber participado en el Grupo Cabá es la cantante María José, la cual dijo que el productor es una persona a la que ella quiere mucho y por lo tanto preferiría no opinar al respecto, por respeto a la persona y al cariño que le tiene desde años. Y ahora que salió la contraparte, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Lo denunciarías aunque fuera tu amigo? Déjanos tu comentario y nos vemos en el próximo borlote.